El 40% de los hogares españoles tiene mascota y una de las opciones que cobra más fuerza es la adopción. Hoy la protectora de animales Scubi ha celebrado una jornada de puertas abiertas en su centro de Medina del Campo, en Valladolid. Quieren darse a conocer y animar a quienes se plantean tener un animal en casa. Este es el refugio más grande de España. Lleva 30 años dando cobijo a animales abandonados o maltratados. Se hizo famoso en los 90 precisamente por rescatarles a ellos, a los galgos. Sigue siendo la raza más numerosa pero no la única. Aquí llegan a convivir hasta 600 perros y gatos y 200 animales de granja, desde caballos a zaisanes. Les cuidan voluntarios que vienen desde distintos puntos de España e incluso de Europa y viven aquí durante largas temporadas. Hoy han organizado una jornada de puertas abiertas para que quienes están pensando en adquirir una mascota la adopten en vez de comprarla. Teníamos pensado si adoptar un animal y venimos a conocerlo y a que también nos asesoran un poco, mejor perro, gato. Vamos a adoptar uno pero cuando seamos un poco más mayores para que lo sacamos nosotros. Lo adoptamos porque esto no tiene en hogar. Lo hemos hecho otras veces y este niño necesita un perro, yo necesito un perro y él también necesita un perro. Si yo pudiera me llevaba a todos, pero mi madre no me deja entonces.